Solo de Ti viene nuestra salvación ¿A dónde iremos si no a Ti, Jehová? Solo de Ti viene nuestra salvación Oh Señor, esperaré en Ti Oh Señor, yo confiaré en Tu palabra Oh Señor, yo no desmayaré Porque Tú a mi lado estás ¿A dónde iremos si no a Ti, Jehová? Solo de Ti viene nuestra salvación ¿A dónde iremos si no a Ti, Jehová? Solo de Ti viene nuestra salvación Oh Señor, oh Señor, esperaré en Ti Oh Señor, yo confiaré en Tu palabra Oh Señor, yo no desmayaré Porque Tú a mi lado estás ¿A dónde iremos si no a Ti, Jehová? Solo de Ti viene nuestra salvación Oh Señor, yo confiaré en Ti 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 Y yo voy solo de vivir tiene nuestras almas, Señor. Oh, Señor, nos quedaré en mi. Oh, Señor, nos confiaré en tu palabra. Amén. 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 Amén.